Hola a todos y bienvenidos a Cine y Cerveza, la sección del jardín del lúpulo que combina los 33 centilitros con los 35 milímetros. En esta ocasión os traemos un subgénero dentro del terror, las películas sobre cabañas. ¡Ay madre! ¡Es perfecta! Estos títulos manejan unos estándares, como son un grupo de chiquitos jóvenes, ¡Dale caña! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Nos hemos dejado la cerveza! ¡Noooo! Un bosque, Una cabaña solitaria Y cerveza. ¡Mucha cerveza! ¡Ha sido de Fotofidis! No lo entiendo. ¿Lo celebran? Ellos lo celebran. Yo bebo. Según como combines estos elementos, puedes obtener distintos resultados. Si pones cerveza barata y le sumas unos hili-bili, te sale una comedia. ¿Quién quiere bañarse en pelotas? Si combinas Arrogant Bastard Ale y alguna escena un poco más subida de tono, te resulta en una película de zombies. Y si optas por un barril y un joven Chris Hemsworth, tendrás una obra de metas de rock. Pero sea cual sea tu elección, recuerda... Tanto todos seréis como yo, ¡y entonces os encerraremos en el sótano! Eh, oye, por cierto, te he traído algo. Cierra los ojos, ¿vale? De acuerdo. Vale. Ábrelos. Oh... Oh, colega. Una cervecita, tío. ¿Qué? ¡Qué cosa más bonita! Está fría. Y también te he traído esto, una pajita que se dobla, tu favorita para chupar. Toma. No te atragantes, te dejaré descansar. Disfrútala, ¿vale?